Tafí del Valle, un paraíso en los Valles Calchaquíes. Este lugar es una joya enclavada en el corazón de los Valles Calchaquíes de Tucumán, es uno de los destinos más espectaculares del noroeste argentino. Rodeado de montañas y naturaleza, este lugar ofrece un sinfín de actividades para quienes buscan conectar con la tranquilidad, la aventura y la cultura local. Sin embargo, la magia de Tafí del Valle comienza mucho antes de llegar, en el fascinante camino que conduce hasta allí. El camino a Tafí del Valle, un viaje escénico. Para llegar, el viajero debe recorrer la Ruta Provincial 307, un camino que comienza en la ciudad de San Miguel de Tucumán y atraviesa las exuberantes yungas antes de ascender a los imponentes paisajes montañosos, pasando por el Monumento al Indio, un lugar icónico para hacer una parada y deleitarse con sus inmejorables vistas panorámicas. ¿Qué hacer en Tafí del Valle? Aquí tienes una selección de las actividades principales. 1. Recorrido por el dique La Angostura. A pocos kilómetros de Tafí, este espejo de agua es ideal para practicar pesca o simplemente relajarse frente a un paisaje montañoso único. Un lugar ideal para llevar el mate y degustar unos ricos amargos disfrutando el atardecer. 2. Cabalgatas y senderismo. Las cabalgatas por los cerros son una forma auténtica de recorrer los alrededores, ofreciendo vistas increíbles del valle. Los senderos también permiten llegar a lugares con vistas únicas que sin dudas te deslumbrarán. 3. El Parque de los Menires. A pocos minutos de Tafí, en El Mollar, se encuentra este sitio arqueológico donde menires antiguos tallados por los pueblos originarios brindan un enigma del pasado. 4. Relajarse y disfrutar del paisaje. Tafí del Valle es un lugar ideal para desconectar. Puedes simplemente sentarte en alguno de los miradores naturales y dejarte envolver por el entorno. 5. Visitar El Mollar, ubicada a orillas del dique La Angostura, ofrece actividades como paseos en kayak, caminatas y pesca. El Mollar es un destino ideal para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y tranquilidad en un mismo lugar, disfrutando del majestuoso paisaje montañoso del norte argentino. Un destino para todos los gustos. Tafí del Valle combina cultura, naturaleza y aventura, lo que lo convierte en un destino perfecto para todo tipo de viajero. Ya sea que busques una escapada relajante en la naturaleza o una experiencia cultural enriquecedora, Tafí del Valle tiene algo para ofrecerte. Ya sea disfrutando del espectacular camino que te lleva hasta allí o explorando cada rincón de este pueblo mágico, Tafí del Valle es un destino que promete dejarte sin palabras. ¡Gracias!